Hola amigos, yo soy Ferzabara y les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos un super unboxing, ya que Xiaomi nos ha enviado la Xiaomi Pad 5. Esta pad que he tenido muchas ganas de probarlo. Y no solo eso, sino que también nos ha enviado junto con el teclado y también nos ha enviado el lapicero inteligente. Una experiencia completa para hacer el unboxing completo juntamente con ustedes. Así que, no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el pack completo de la Xiaomi Pad 5. Aquí está la Pad 5. Aquí también tenemos el teclado para la Pad 5. Y también tenemos aquí el Smart Pen o el lápiz inteligente de Xiaomi. Y lo vamos a abrir. Vamos a hacer esta experiencia del unboxing juntos. Y vamos a empezar chicos rápidamente por aquí, por el lapicero. Aquí tenemos el lapicero inteligente para poder trazar algunos dibujos y también para hacer algunas notas. Es bastante sencillo de abrir. Lo único que tenemos que hacer es jalar esta orejita que nos viene por aquí en la caja. Vamos a hacerlo juntos. Y sale completamente. Aquí ya no queda nada en la caja. Lo vamos a poner por este lado. Y ok, lo que vamos a hacer entonces ahora es quitarlo. Y así es como viene. Wow, aquí ya viene el lápiz, como ustedes lo pueden ver. Es un lápiz que viene, vamos a dejar esto por aquí. Aquí, como ustedes lo pueden ver, con dos botoncitos. Aquí tiene uno y aquí tiene otro. Y son botoncitos que cuando lo tenemos presionado nos va a abrir algunas funciones directamente con la tablet. Nos va a abrir directamente con la Xiaomi Pad 5. Cuando mantenemos presionado este botoncito, el de aquí abajo, va a abrir para tomar algunos apuntes a mano. Y si mantenemos presionado este botón de aquí arriba, va a hacer una captura parcial de la pantalla. Nosotros podemos seleccionar qué parte de la pantalla vamos a capturar. Y aquí nos viene la punta también del lápiz, que puede ser puntas intercambiables, así que no hay ningún problema. Por este lado, como ustedes pueden ver, nos viene también el nombre de la marca, Xiaomi. Así que es el lápiz auténtico de la propia marca. Y muy bien, ¿qué más viene aquí? A ver, vamos a ver qué es lo que viene por este lado. Papelería. Sí, tenemos papelería. Aquí tiene el Quick Start Guide, la guía rápida de uso de la Xiaomi Pad 5. Y también nos va a venir aquí la garantía. Xiaomi Guarantee Notice. Aquí viene la garantía. Entonces tenemos estos dos en papelería. Y ya no... Oh, sí, parece que hay algo más aquí. ¿Qué es esto? Aquí como ustedes pueden ver, hay una punta extra. Vamos a sacarlo para poder ver que efectivamente es la punta extra. Aquí está la punta extra. Y aquí es la que nos viene. Solamente sería tan fácil como quitarlo. Y aquí está. Entonces nosotros podemos intercambiar las puntas. Aquí como ustedes pueden ver, es bastante sencillo. Esta es la nueva que nos vino. Y aquí lo podemos solamente poner. Y de esa manera ya lo tenemos listo para utilizarlo. Muy bien, vamos a dejar entonces esto también por aquí. Y el lápizito sí lo vamos a tener aquí. Excelente. Enseguida vamos a sacar rápidamente el keyboard. Vamos a poner esto por aquí. Creo que vamos a necesitar un poco más de espacio. Y vamos a quitarlo. Y muy bien, aquí tenemos el keyboard. Aquí está la tapa de la caja. Y aquí está también el teclado de Xiaomi. ¡Wow! Aquí lo podemos ver. Y aquí está el teclado. Excelente, excelente poder tener la experiencia completa de la Pad 5 de Xiaomi. Viene una especie de piel de cuero, lo decimos aquí en Perú, que se siente bastante bien al tacto. Se siente muy, muy bien. Excelente. A ver, vamos a quitárselo esto. Y aquí está. Es imantado. Sí, al parecer esto de aquí es imantado. Y aquí nos viene algo al centro. ¿Qué es lo que nos viene? Y nos viene también papelería. Aquí ya no tenemos nada más dentro de la caja. Nos viene la guía rápida y me imagino que la garantía. Sí, la garantía. Entonces tenemos también aquí la garantía y la guía rápida para el teclado de Xiaomi. Muy bien. Vamos a poner esto de aquí por el centro. Dejamos aquí a un costado y aquí está el teclado. Como ustedes pueden ver, Xiaomi y también por este lado, Xiaomi. Es un teclado magnético. No es un teclado Bluetooth, es un teclado magnético. Y esto es bastante interesante y también bastante útil que sea solamente a través de pines y que no sea Bluetooth. Luego vamos a ver dentro de sus funciones también. Y lo que no nos ha venido es el teclado en español, chicos. Como ustedes pueden ver, J, K, L y dos puntos. No tenemos el teclado en español en este caso, pero sí me imagino que hay una versión en español. Desafortunadamente no la tenemos nosotros. No nos aparece aquí al lado de la P tampoco el símbolo de poner tilde, de tildar a las palabras. Entonces sí, tenemos el teclado, pero tenemos el teclado en inglés. De todas maneras, vamos a hacer la prueba luego en el análisis y es que lo podemos cambiar a español y que esta tecla de dos puntos se convierta en la ñ. De todas maneras, está bastante bonito como ustedes lo pueden ver. Este es el keyboard de Xiaomi. Ahora sí, vamos a dejar esto de aquí también por un costado. Y ahora sí, vamos a hacer el unboxing de la Xiaomi Pad 5. Así que vamos a intentar abrirlo. Esta Xiaomi Pad 5 tiene consigo una pantalla de 11 pulgadas, chicos. Así que no es la clásica 10 pulgadas, sino de 11 pulgadas. Y aquí tenemos la Pad 5 de Xiaomi. Como ustedes pueden ver, es Ultra HD. Una pantalla de 120 Hz que soporta Dolby Vision. Así que está espectacular. Tiene sonido inmersivo, estéreo de cuatro altavoces. También con Dolby Atmos. Muy bien, excelente. Lo que más me gusta de esta Xiaomi Pad 5 es que es bastante poderosa. Ustedes pueden ver que aquí tiene el procesador Snapdragon 860. Es un Snapdragon de la serie 8. No vemos un clásico 400 o 600 o 700, sino que es un procesador bastante poderoso. Construido en 7 nanómetros, que nos da un rendimiento de hasta 2.96 GHz. Esto es espectacular. Los procesadores más poderosos nos dan 3.0. Y esto está prácticamente ahí nada más comparado con los procesadores como el Snapdragon 8 generación 1. Y muy bien, la batería. La batería es de 8,720 miliamperios. ¡Wow! Vamos a tener para poder reproducir contenido por mucho tiempo. Y viene con un cargador en la caja de 22.5 watts. Por cierto, esta Xiaomi Pad 5 soporta también carga rápida de 33 watts. Así que si tienes un cargador de tu Poco X3 NFC, de tu Redmi Note 10 de 33 watts, lo vas a poder utilizar en esta Xiaomi Pad 5 y te va a cargar un poco más rápido. Muy bien. Basta de características. Vamos a hacer el unboxing de esta Pad 5. ¡Wow! Así es como nos viene. Vamos a quitar este plastiquito. ¡Excelente! Y aquí está la Pad 5 de Xiaomi. Está bastante liviana, ¿no? Está construida en aluminio. Ahí ustedes pueden ver. Aquí en las cámaras solamente tenemos una cámara y aquí abajo nos dice 13 megapíxeles. No creo que se logre ver del todo. Luego tenemos aquí el flash. Es de 13 megapíxeles pero creo que va a dar resultados muy buenos. Vamos a dejar la tablet por aquí a un costado. Por cierto, gracias a Xiaomi Perú. Y aquí nos viene unos documentos. ¿Qué es lo que nos viene? Vamos a ver cómo se abre. Aquí está. Y nos va a venir los clásicos dos documentos. Me imagino que la guía rápida y la garantía. Aquí está. Guía rápida de Xiaomi Pad 5 y también la tarjeta de garantía. Muy bien. Estos dos documentos que nos han venido en los tres dispositivos. Tanto en el lápiz, en el teclado y ahora también en la Xiaomi Pad 5. No tenemos nada más. Ah, no. Esto sí se puede sacar. Y como pueden ver ya lo tenemos aquí a un costado. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí me imagino que está el cable y el cargador. Muy bien. Cable y cargador. Aquí tenemos el cargador. Nos viene con cargador y también tenemos el cable que es USB tipo C a USB tipo A. Entonces nos viene todo listo en la caja solamente para que nosotros la prendamos y la utilicemos. Es una tablet que nos viene con su cargador, con su cable. Yo he tenido bastantes ganas de probar esta Xiaomi Pad 5 y qué bueno que Xiaomi ahora me lo haya prestado. Yo estuve así de comprármela y lo interesante es que Xiaomi me lo ha prestado y me ha prestado la experiencia completa. Así que vamos a prender ya este dispositivo. Aquí por la parte superior tenemos el botón de prendido y apagado. Por este lado lo vamos a tener el clásico botón volumen arriba volumen abajo y por el otro costado vamos a tener los pines de carga magnética. Por arriba vamos a tener los dos altavoces un micrófono y por la parte de abajo también vamos a tener dos altavoces más un micrófono y el puerto USB tipo C para cargar la tablet y también para transferir archivos. Vamos a dejarlo presionado para prender esta Pad 5. Y muy bien después de prender configurar y recibir una actualización por cierto esta Mi Pad salió con el sistema operativo MIUI 12.5 y ahora ha actualizado a MIUI 13.0.5 lo cual nos permite ahora chicos tener también una doble ventana flotante así que puedes tener hasta tres aplicaciones corriendo al mismo tiempo sin cerrarlas y poder utilizarlas intercambiadamente entonces ya tienes la opción de tener dos pantallas flotantes en esta Xiaomi Pad 5 así que teniéndole actualizada tenemos MIUI 13 for Pad y también tenemos en versión de Android 11 así que tenemos Android 11 MIUI 13 pero recuerden esta versión de MIUI está un poco modificada para poder tenerlo en las tablets así es como funciona esta tablet por cierto no cuenta con lector de huellas tiene solamente lector de rostro que por cierto va bastante rápido ustedes pueden ver ahora voy a desbloquear y como pueden ver ahí está me reconoce y se activa rápidamente mi rostro está un poco escondido ahí como ustedes pueden ver está un poco mejor para la tablet desbloqueamos deslizamos y ya está desbloqueado es bastante rápido la cámara que tiene es una cámara de 13 megapíxeles pero por cierto va bastante bien ahí ustedes pueden ver va bastante bastante bien y es suficiente para las tareas que vamos a hacer en el día a día ya que este tipo de dispositivos no es para estar tomando fotos sino que es para sacarle provecho sobre todo con este lapicito se vincula bastante rápido debemos de tener eso sí el bluetooth activo y solamente poniéndolo aquí la tablet lo va a detectar como ustedes pueden ver ahí ya sale conectando y también empieza a cargarse automáticamente como ustedes pueden ver aquí ya el símbolo de bluetooth ha salido conectado eso significa que yo puedo empezar a hacer mis notas donde están los botoncitos teniendo presionado el botoncito de aquí me aparece para tocar en la pantalla y me abre rápidamente una hoja para poder sacar máximo provecho aquí al lápiz voy a escoger la punta esta de aquí en color está bien negro a ver vamos a escribir Fer Zavala se escribe bastante bien como ustedes puedan ver no tiene retraso personalmente siento que se nota bastante bien la escritura se siente bastante bien se siente personalmente lo siento natural no siento que hay mucho retraso quizás haya otras tablets que puedan escribir un poco más precisos que han dedicado más tiempo al desarrollo pero de todas maneras siento que va bastante 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 bien no hay ninguna queja en la escritura así que personalmente me gusta ahora vamos a probar con el botoncito de aquí de arriba manteniendo lo presionado como ustedes pueden ver me permite hacer una captura parcial de pantalla entonces lo mantengo presionado y puedo seleccionar qué parte quiero hacer captura en la pantalla estas funciones sí que me gustan mucho están bastante bien desarrolladas y aquí yo puedo seleccionar si es que quiero que sea un círculo o quiero que sea un trazo de acuerdo a como yo lo esté dibujando lo voy a dejar aquí en cuadrado y solamente me quedaría darle tap aquí en guardar pero de todas maneras lo puedo mover a donde yo desee lo voy a dejar ahí le doy en guardar y ya está guardada esa captura de pantalla como lo guardamos el Smart Pen solamente lo ponemos ahí y listo ahora vamos a ponerlo también con el teclado es bastante sencillo también solamente tenemos que ubicar la cámara y de esa manera ya quedaría completamente listo cuando nosotros cerramos la tablet se bloquea la pantalla automáticamente sin necesidad de presionar nada como ustedes van a poder ver se bloqueó la pantalla ahí ustedes pueden ver que la pantalla está bloqueada abro y se desbloquea cierro y como pueden ver se bloquea se desbloquea automáticamente sin presionar absolutamente nada lo interesante de no ser un teclado bluetooth es que cuando tú tienes la tablet utilizando de esta manera sin querer puedes presionar las teclas en la parte de atrás y si estuviese conectado por bluetooth vas a estar presionando las teclas eso es lo bueno de ser un teclado solamente magnético a través de pines ahora la sensación de la escritura cuando nosotros lo ubicamos aquí en su asiento va a ser bastante natural vamos a hacer una prueba vamos a abrir unas notas y aquí lo tenemos a ver vamos a hacer una prueba hola amigos soy Fer Zavala se siente bastante bien no olviden de suscribirse al canal y de seguirme en Instagram se siente bastante bien al tacto para el momento de escribir así que siento que es una tablet bastante buena para hacer este tipo de tomar notas si no quieres tener una laptop quieres tener una tablet que sea poderosa también ya que al tener el procesador snapdragon 860 nos va a permitir también poder descargar e instalar juegos bastante potentes por cierto chico esta tablet viene en una configuración de 6 gigas de memoria ram y 128 de almacenamiento como ustedes pueden ver aquí tengo la versión de 128 de almacenamiento también hay una versión de 256 pero la que yo tengo aquí es 128 creo que es completamente suficiente ya que tiene 6 gigas de memoria ram para poder sacar el máximo provecho como ustedes pueden ver es bastante ligera y esa ha sido la experiencia del unboxing aquí vamos a poner ahora el lápiz el smart pen y ahí está conectado y cargando a la vez con esta super batería de más de 8000 miliamperios y como pueden ver aquí ya tengo la experiencia completa con la xiaomi pad 5 está la funda que viene con teclado está también el lápiz y la xiaomi pad 5 en sí así que si les gustó este video no olviden de darle manito arriba suscríbanse en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado síganme en instagram y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye